qué tal amigos cómo están muy buenas tardes sean ustedes bienvenidos a este vídeo lo vamos a realizar completo este nissan sur 16 válvulas no arranca nos comenta el cliente nuestro amigo don toño que ya lo llevaron con otro mecánico para poder checar el carro que no tiene chispa entonces nosotros ahorita vamos a revisar todos los voltajes de tps sensor de temperatura de anticongelante vamos a revisar los voltajes de aquí arriba si tengo el manual original del sur entonces pues vamos a checar todos los arneses corrientes vamos a destapar aquí para saber qué es lo que pasó con este con este arnés que está desconectado este es un condensador ok bueno pues ahorita no tengo ahorita no tengo la pila la dejé cargando vamos a quitarla vamos a ver qué porcentaje lleva lleva el 88% yo digo que ya está bien para hacerle pruebas pero también tenemos aquí una una batería de respaldo y vamos a vamos a trabajar con esa continuamos qué tal amigos pues ya le di le intenté dar marcha con él con la llave con el switch y no dio vamos a utilizar este arrancador que tengo que vamos a conectar a positivo de batería y vamos a conectarlo allá sale bueno vamos a ver qué es lo que hace el carro listo ya están los pilotos está el switch abierto tengan cuidado hay que poner el carro neutral para este tipo de pruebas porque nosotros vamos a arrancarlo aquí directo sale bueno vamos a darle en marcha la verdad se siente un poco libre la máquina se siente un poco libre este vamos a ponerle el probador de chispa vamos a poner el probador de pulsos vamos a checar la presión de gasolina también para ver qué presión tiene este carro y pues ya de ahí vamos a empezar a vamos a empezar a ver las posibilidades de no tener chispa o si tener chispa y no tener pulsos o tener pulsos y chispa y gasolina no sale bueno vamos a ver qué tiene este carrito continuamos qué tal amigos buenas tardes seguimos con el diagnóstico del nissan sur 16 válvulas tenemos presión de gasolina 42 libras cuando estamos dándole marcha al carro tiene 42 libras aquí se presurizó a 34 libras tenemos pulsos de inyección pero efectivamente no tenemos chispa ok tenemos inyección tenemos pulsos pero no tenemos chispa es por eso que me arranca el carro vamos a destapar el distribuidor para ver si está girando el rotor y también los positivos ok vámonos vamos a ver el manual para checar los positivos de este distribuidor qué tal amigos cómo están muy buenas noches seguimos con el diagnóstico de nissan sur y pues aquí aquí tenemos el distribuidor ya quitamos la tapa pero no sé si ustedes alcanzan a percibir algo que pues realmente no es de ahí del distribuidor ok entonces ahí tenemos el problema de este distribuidor estábamos viendo que si tiene presión de gasolina si tiene pulsos pero no tiene chispa porque a ver si ustedes lo alcanzan a notar pero bueno les voy a decir este disco el disco que tenemos aquí no no es de este disco no es del distribuidor no es compatible con este con este con este distribuidor ok miren vean ya vieron la diferencia este tiene una ventana indicándole al distribuidor que es el punto muerto el pistón número 1 perdón pistón número 1 y tiene ventanitas aquí al lado ya vieron y abarca casi todo el espacio aquí del sensor y miren de este lado pues está más pequeño y el captor pues nada más dispara nada más hace los disparos de los pulsos pero no hace el disparo de la de la chispa porque estas ventanitas de aquí es lo que es lo que es lo que produce la chispa ya vieron bueno vamos a vamos a colocarle este distribuidor vamos a colocar este distribuidor del del nissan sur ahora otra cosa el primer cable del distribuidor que es este rojo este estos cables ya se los pudiese otro ya es otro código de colores ok aquí hasta los puenteado miren ya vieron esto no no debe de ir así bueno el primer cable es negro originalmente es negro es este negro de aquí y este negro debe de tener negativo que tal que tal amigas si tiene negativo el segundo cable es positivo aquí me marca 11.8 vamos a ver a qué es cuánto tiene de tila tiene 12.5 ok aquí aquí debe de tener positivo y el cable es blanco con rojo ok bueno el tercer cable sirve para los 360 grados para un para una una distribución de chispa de 360 grados ok 360 y el cuarto cable es para 90 grados ok o sea un ángulo de 90 grados que es el recto no por qué porque se divide la señal sí y esta me da como saber un carro así bien miren entonces si nosotros le damos si nosotros le damos marcha solamente vamos a tener pulsos de inyección no vamos a tener chispas sale este vamos a colocar este distribuidor allí y van a ver cuál va a ser la diferencia o en su defecto vamos a colocar el el disco solamente pero a mí me gustaría poner todo el distribuidor completo pero bueno ver ahorita que pensamos pero bueno vamos a ponerle el disco vamos a quitar el rotor y vamos a quitar ese disquito que no va ahí vamos a marcar este disco porque podemos colocarlo al revés vamos a ponerle aquí un punto de pintura y continuamos miren yo ahorita perdón amigos un adolorido que va por ahí este yo me dedico a desarmar este distribuidor solamente tiene un tornillo phillips o de cruz vamos a quitar ese tornillo ya que lo quitemos va a salir esta pieza y después aquí también vamos a quitar esta este rotor igual vamos a quitar esta pieza que está aquí y ahorita les muestro cómo vamos a hacer todo continuamos qué tal amigos miren ya tengo aquí el distribuidor lo único que hice fue sujetar el la pieza esta de metal con las pinzas que tengo aquí y aflojamos aflojamos aquí ya puse ahí el punto blanco bueno quitamos aquí el el tornillo de adentro del interior sacamos y retiramos este disco perdón amigos siempre me salgo de foco bueno vamos a moverlo por ahí ajá así y sacamos el disco ok este lo vamos a dejar aquí por mientras vean sale bueno vamos a hacer lo mismo allá con el otro distribuidor vamos a sujetar el rotor perdonen por el ruido estamos trabajando vamos a quitar allá vamos a hacer lo mismo vamos a hacer el mismo procedimiento y continuamos qué tal amigos miren ya tenemos aquí el distribuidor tenemos el rotor aflojamos un desarmador ok 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 sale este pues lo guardamos ahora con mucho cuidado vamos a sujetar esta parte ajá del distribuidor con las pinzas por qué porque si yo hago fuerza puedo llegar a romper las patitas que están aquí adentro sale bueno bueno el tornillo de aquí adentro está hecho pedazos no no tiene caso no tiene caso que rompernos la cabeza en cómo sacar el tornillo si allá tenemos ya un distribuidor en buenas condiciones bueno entonces vamos a quitar este distribuidor este distribuidor pues ya no ya está dañado y vamos a vamos a ponerle otro distribuidor ok bueno pausa y continuamos que tal amigos miren ya volvimos a armar el distribuidor acuérdense que vamos a sujetar aquí el este pedazo de hierro y atornillamos con el desarmador de cruz ok ahora lo que vamos a hacer es poner el cable azul en esta en esta parte de aquí el cable azul corre a este clip de aquí abajo a este conector de abajo y aquí arriba va el cable blanco con negro ok ahorita se los voy a mostrar allá de este lado pero es azul azul y cable blanco con negro sale de este lado y tenemos un cable negro ese cable negro va alimentado con un conector de cable rojo con negro sale pausa y continuamos